Bienvenidos a Noches en Famina, soy el Pastor Joel y me siento tan privilegiado de poder compartir contigo en este tiempo especial, esta transmisión que sé que ustedes siguen conectados con su Casa Misión Paz. Cada uno de nosotros y nos alegra tanto verlos los domingos, los jueves, en avivamiento y verlos conectados en estas celebraciones que tenemos de forma virtual. Inclusive si estás viendo por fuera de Cali o de pronto estás viendo en otro horario que nos da aquí esta transmisión, te queremos dar la bienvenida a Misión Paz, que hacemos parte de esta comunidad de miles de familias creyendo por un mundo transformado por el amor de Dios. Gracias por estar con nosotros, queremos invitarte que en esta transmisión puedas reunir a toda tu familia, sea que estás viendo de aquí de Cali o de los Estados Unidos, de España, muchas personas que están viendo desde España, bienvenidos cada uno de ustedes. Es más, queremos invitarte desde el lugar donde estás viendo, escriben un momento ahí en el chat, desde qué parte del mundo tú estás viendo, si es de Cali, si es de Medellín, de dónde nos están acompañando en este día. Escríbelo por un momentico y queremos invitarte que puedas reunir a tus hijos, al resto de tu familia, como en una sala y con tu televisor, con tu tablet, tu celular y juntos pueden disfrutar de esta transmisión de Noches en Familia. Quiero recordarte también que durante toda la transmisión puedes conectar tus peticiones de oración, escribirlos ahí mismo en el chat que tenemos aquí abajito en la pantalla de YouTube y ahí vas a poder escribir tu petición y todo nuestro equipo ministerial va a orar por ti y por tu familia. Recuerde que estamos hoy culminando la serie ¿Por qué? Y hemos hablado ¿Por qué permites las pruebas? Esa pregunta que a veces hacemos a Dios. ¿Por qué permites los problemas? ¿Por qué permites las tentaciones? Y hoy vamos a hablar de un tema que es ¿Por qué se demora la promesa? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Dios te ha dicho que tú y tu casa le servirán al Señor. Dios te ha prometido cosas sobre tus finanzas y no los ves. Dios ¿Por qué se demora? Ay Dios yo quisiera ver esto ya ¿Por qué la demora? Hoy vamos a hablar sobre eso. Así que vamos a orar para comenzar. Padre te damos gracias por cada persona conectada. Hoy los bendecimos. Declaramos un día Señor hoy donde esta noche podamos disfrutar de ti. Podamos disfrutar como familia tu presencia y esa paz que nos das para perseverar y tener paciencia mientras que esperamos tus promesas. Hoy bendice cada familia. Yo no sé por lo que están pasando pero tú sí Dios y yo te pido que colocas esa paz, esa unidad, esa sanidad sobre cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero invitarte que abramos nuestra Biblia 2 Corintios 12 7. 2 Corintios 12 7. Vamos a mirar el tema ¿Por qué se demora la promesa? Miremos este pasaje. Vamos a leer del 7 al 10. Dice así. El apóstol Pablo está escribiendo de una prueba que había sobre su vida que se había demorado en lograr solucionar y Dios tenía grandes cosas, un gran llamado sobre su vida pero había algo que él quería solucionar en el momento y nada. ¿Alguna vez has estado ahí? Una deuda que quieres resolver, una situación con un hijo, un tema en tu matrimonio y tú dices ¿Cuándo Dios se va a resolver esto? Lo quiero pero ya para ayer era tarde. Yo he vivido muchos momentos así que quisiera ver las cosas resueltas ya. ¿Por qué se demora Dios? Dios pero ¿Por qué no ya? Y Dios tiene un porqué detrás de sus demoras. Mire que dice esta pasaje. El apóstol Pablo escribe y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho ¡Bástate mi gracia! Quiero que repitas eso como familia en tu casa. Que Dios te dice ¡Bástate mi gracia! Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O la que todos captáramos lo que Dios está queriendo hablarnos aquí. Por tanto, de buena gana me gloriaré mantienes mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Soy fuerte. Segundo Corintios 12, 7 al 10. ¿Por qué se demora? Dios, ¿por qué se demora a resolver este tema? ¿Por qué se demora que llegue el recurso a mi vida? ¿Por qué se demora que esta persona cambie? ¿Por qué se demora este tema de pandemia, la reactivación económica? ¿Por qué se demora? Aquí el apóstol Pablo nos habla de forma muy personal e íntima en su vida que él tenía una situación que quería haber resuelto. Él decía, Dios, ¿por qué no se resuelva? ¿Por qué no se resuelve? Tres veces le pidió a Dios y Dios cada vez no le solucionó el tema. Pero Dios al final le dijo esto, que nos llega a ser una palabra para nosotros cuando no vemos solucionado lo que queremos ver. Y Dios te dice a ti, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios podría ser, lo único en lo cual te podrás bastar es en mi solución. No, pero él dice, no te vas a bastar solamente en mi solución, bástate en mi gracia. La gracia que te doy de poder soportar la espera. Yo te doy gracia en la espera. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, si Pablo hubiera tenido resuelto sus temas, de pronto no se hubiera sentido tan débil. Pero si no se hubiera sentido tan débil, no hubiera podido reposar sobre él el poder de Dios. Ese poder que hace fuerte al que se siente débil. Cuando tú como familia ves un tema familiar, un problema que están viviendo y que no se resuelve, déjeme decirte, Dios o te dará dos cosas, o la sabiduría para resolver o la gracia para soportar. Pídele a Dios, Dios, dame la sabiduría para resolver eso. Pero si no te da la sabiduría para resolver, es porque te dará la gracia para soportarlo. Que esa aflicción, esa angustia, esa dificultad, no te va a matar, no te va a destruir, no va a acabar con tu familia, sino que va a ser usado por Dios. Para que ustedes puedan ser una familia que en mitad de su quebranto depende de Dios, para que no se enorgullezca su corazón y digan, no, esta familia tan chévere que yo tengo, yo ni a Dios necesito. Muchas de las dificultades y las demoras que tenemos en nuestras vidas son Dios permitiendo que no caigamos en el orgullo y la altivez y nos distanciamos de Él. Yo prefiero vivir mil problemas y mantener un corazón dependiente de Dios que no tener problemas y que mi corazón se vuelva altivo y yo no necesito Dios, ya no necesito orar. ¿Cuándo es el momento que la mayoría de personas oran perdientemente? Cuando están viviendo una prueba ardiente, ¿sí o no? Cuando están pasando por la dificultad financiera, ahí sí oran, ahí sí congregan, ahí sí ayunan, cuando quieren ver algo resuelto y se está demorando. Pero cuando todo está súper relax y nice en la vida, a veces es cuando las personas se relajan, descuidan su vida espiritual, se empiezan a enfriar espiritualmente. Déjame decirte que Dios permite las demoras en nuestras vidas para también permitir que tengamos una mayor dependencia en Él. Quiero que miremos por un momento la vida de Abraham, una vida que me impacta mucho porque Abraham era un hombre que vio una gran demora en su vida. Te voy a explicar. Abraham recibió su promesa cuando ya era viejito, no era una promesa que recibió como muchacho en un congreso y le profetizaron, no. Ya estaba viejito y Dios le habló al corazón que iba a ser padre de multitudes y no tenía ni un hijo. Una promesa sobre su vida. Pero no se resolvió, no dio el cumplimiento de su promesa, sino 17 años después. Todos esos años. ¿Por qué la demora? Déjame explicarte por qué. ¿Qué es lo que pasó durante la demora? Abraham, antes de esa demora, era un hombre que tenía una promesa, pero no tenía su carácter perfeccionado. Por eso cuando fue en un momento a Egipto, mintió sobre su esposa diciendo que era su hermana. Luego con otro rey también hizo lo mismo, tenían mentiras. Luego, inclusive cuando vio la demora, la promesa, se metió con otra muchacha llamada Gary, tuvo un hijo con ella. O sea, imagínate este hombre y es que el padre de la fe, es que dependiendo de Dios, si depende tanto de Dios, ¿por qué tiene que mentir? ¿Por qué tiene que estar con otra muchacha y tener hijos afuera de su matrimonio? ¿Por qué tantas vueltas ahí? Si no, pues que el padre de la fe, es que él tenía la promesa, pero no tenía su carácter purificado. Pero durante los 17 años, se volvió el padre de la fe y Dios le concedió el hijo después de 17 años, porque ya era un momento cuando él ya no veía la esperanza en sus propias fuerzas. Ya Abraham sabía, si esta promesa se me cumple, no va a ser por mí, porque ya este cuerpito mío ya no funciona. Inclusive dice que el cuerpo de Abraham ya era como muerto y que Sara ya era estéril. O sea, los dos humanamente no está en su poder. ¿Por qué la demora? En la promesa, porque de pronto si hubieran tenido el cumplimiento de la promesa, en el momento de la promesa, hubieran dicho, pues igual en nuestro cuerpo tuvimos nuestro hijo, eso no fue tan milagroso. Pero el hecho que lo tuvieron 17 años después, cuando ya no había esperanza en la capacidad humana y las habilidades de ellos en sus cuerpos de tener hijos, la única razón y justificación que podían dar de tener ellos, Dios. ¿Qué pasó? Dios. Eso no fuimos nosotros, eso fue Dios. Nosotros no lo hubiéramos podido. Dios, un viejito de 100 años, una viejita de 80 años, tener un hijo, solo Dios. Entonces Dios, hay momentos que permite una demora en tu prosperidad para que ese emprendimiento que estás teniendo, que se demora en levantarse, tú no digas que es por tu astucia, por tu gran capacidad intelectual o de liderazgo, sino que fue por la gracia de Dios. que más allá que tus estudios o tus diplomas o tus maestrías o tus grandes contactos. No, si eso hubiera sido lo que necesitaban, al principio hubiera prosperado, pero se demoró, se demoró para que no te dieras gloria a ti mismo, sino la gloria a Dios. Se demoró que tu hijo se consagrara a Dios, dejara las drogas, dejara otros temas para que no dijeras que fuera por tu gran capacidad de liderazgo como papá y mamá, sino que fuera únicamente la gloria de Dios. solo Dios lo hizo. Tu matrimonio se restauró después de años de pelearse, de agarrarse, de casi matarse, de casi enterrarse en el piso. ¿Por qué? Se demoró. Para que ustedes digan, no es porque nosotros, solo por la gracia de Dios. Bástate, mi gracia te dice Dios hoy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, entonces fuerte serás. Dios quiere llevarte a una nueva dimensión y yo quiero orar por ti hoy por eso. Yo no sé qué estás viviendo, de qué se está demorando en tu vida, de pronto emprendiste, pensabas que ibas a estar en otro nivel económico, de pronto te casaste y dices, Dios mío, me casé y estoy peor estando casado que cuando estaba soltero. De pronto tienes una situación con uno de tus hijos que se ha demorado y tú dices, Dios, que fuera un problema de un año, pero 10 años. Déjeme decirte que su poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Bástate en su gracia, siga orando, siga pidiéndole a Dios, pero al mismo tiempo dile Señor, dame la sabiduría para resolver o la gracia para soportar y Dios te dará su gracia. Bástate en esa gracia que es más que suficiente. ¿Listo? Vamos a orar por esto en este momento. Padre, damos gracias por cada familia conectada. Hoy los bendigo y declaro sobre sus vidas esa gracia tuya. Dale sabiduría para resolver y la gracia para soportar. Gracias Señor por en mitad de las demoras que a veces no entendemos por qué se demora esto, por qué se demoran mis papeles, por qué se demora levantarse mi empresa, por qué se demora consagrarse mis hijos. Gracias que en mitad de la demora tú estás trabajando en nuestro corazón. Para ti sería fácil entregarnos de una vez, pero así como a un niñito de ocho años tú no le entregarías un papá responsable, no le darías llaves del carro. Señor, a un corazón inmaduro, a una fe impura, tú no le entregas las grandes promesas, las demoras nos estás perfeccionando. Ahora Dios, ayúdanos a mejorar nuestros temas y a quitar nuestros ojos de nuestra capacidad y colocar nuestros ojos en ti Señor. Hoy te pido Dios, Señor, por la humildad de bastarnos en tu gracia, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad Señor. Señor, gracias que nos vamos a bastar en esa gracia tuya. Restaura cada familia hoy Señor, levántanos en ti, bendícelos Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por estar conectado con nosotros en Noches en Familia. Siga conectado con nosotros en todos los contenidos que tenemos para ti. Voy a invitarte que puedas ingresar a misión.paz.org para hacer dos cosas. Primero, te puedes administrar para la celebración que tenemos este domingo, que tenemos a cuatro horarios, ocho de la mañana, diez y treinta, dos de la tarde y cuatro y treinta de la tarde para toda la familia completamente gratis. Sería un honor que nos pudieras acompañar en ese espacio. Y segundo, también en misión.paz.org puedes dar tu diezmo, tu ofrenda, tu donación, que juntos, como cada familia de Misión Paz, a través de nuestra generosidad, estamos viendo familias transformadas, el reino de Dios ser extendido a través de las sedes, en otras ciudades, en otros países. Estamos viendo estudiantes ser becados para que puedan convertirse en profesionales. Estamos viendo mercados entregados, todo eso a través de tu generosidad. Gracias por esa generosidad, bendecimos la honra que levantas para Dios a través de tu diezmo y tu ofrenda. Y yo quiero invitarte a que sigas conectado. Tenemos más contenidos para ti aquí en tu casa Misión Paz. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Ahora es más fácil hacer tu donación online. En nuestra transmisión encontrarás el código QR. Lo único que debes hacer es usar la cámara de tu celular o a través de una aplicación Lector QR escanear el código. Ingresas a la pestaña que aparecerá en la parte superior de tu dispositivo y listo. Ayúdanos para seguir ayudando. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org y seleccionar en la página principal la opción de Realizar donación. Opción 1 Puedes realizar tus donaciones en línea seleccionando una de las opciones disponibles usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código QR, o seleccionando la opción de Paypal o PayU. Opción 2 Donaciones en efectivo. En esta encontrarás los datos relevantes para que puedas realizarla en puntos de recaudo Valoto o Efecti o en un corresponsal bancario de Bancolombia. Opción 3 Donaciones por transferencia bancaria en la sucursal virtual de tu banco inscribiendo alguna de las cuentas Itaú, Banco de Occidente o Bancolombia. Opción 4 Donaciones internacionales. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para inscribir nuestra cuenta y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión no se detiene.